Yo creo que un presidente autonómico, para visitar a otro presidente autonómico, no lo tiene que pedir permiso absolutamente a nadie. Desde luego no le he pedido permiso a nadie, ni para visitar a mi buen amigo Juan Manuel Lovonilla, ni para visitar a ningún otro presidente autonómico, por una cuestión de principios. Por lo demás, esta visita mía a Andalucía sí que es conocida por el Gobierno. Con el presidente Sánchez no he tenido la ocasión de comentarla, pero con algún otro ministro sí que la hemos comentado, pero no en términos de que se me llamara la atención o se me preguntara qué venía serio a Andalucía, sino simplemente en términos de comentar asuntos que tenemos por delante, sobre todo tratándose de un presidente, es decir, yo mismo, que ha defendido siempre la necesidad de que España no se construya solo como país desde el Palacio de la Moncloa y desde el Congreso de los Diputados, sino que se vaya construyendo y se vayan forjando poco a poco vínculos fuertes entre las comunidades autónomas. España durante siglos fue una España radial con seis caminos que conducían todos a Madrid y lo que ha supuesto la entrada en vigor del título octavo de la Constitución, que es en definitiva una progresiva federalización del país, ha supuesto ni menos que pasar de aquella España radial a una España en red, a una España que es capaz de desarrollarse desde cada una de sus regiones y desde cada una de sus autonomías y de hacerlo en algunos casos, como es el caso de Andalucía y de Aragón, no en beneficio exclusivo propio, sino con la idea absolutamente clara de que se está fortaleciendo un gran proyecto de España, ya un gran proyecto de país, pero las comunidades autónomas, permítanme esta reflexión, no somos las delegaciones del Gobierno de Madrid de Turo, las comunidades autónomas nos regimos por la Constitución, nos regimos por estatutos, estamos obligadas a establecer relaciones de lealtamutua con el Gobierno de España, exigírsela también, pero tenemos nuestro propio ámbito de actuación. Dicho lo cual, y por resumir, mi viaje a Sevilla es conocido por el Gobierno de España y es conocido por el Gobierno de España y sin queso al Gobierno de España le inquieta ni le cause ningún tipo de perturbación añadida. ¡Gracias!